Señoras y señores, aquí está con nosotros el campeón de rebote Barbosa. ¿Cuántas veces será? Ahorita nos va a decir el campeón del juego tradicional autóctono zacatecano que todo el tiempo ha sido compañero de mi compadrito Lapegi, la peguecilla de Plateritos. Ahí el rebote consentido ahí y el compañero que tenemos aquí con nosotros, Jacobo, el Jacobillo Rodríguez. ¿También tiene su rebote ahí en San José? Sí. ¿Cómo se llama el rebote? Deportivo San Ángel. Deportivo San Ángel, ahí está. Un gustazo que esté con nosotros campeón y gracias por venir a levantar un premio por ahí que le trajo Santa Claus de Navidad. Lo votó la gente, lo eligió y también me dijeron que si había oportunidad de que nos diera cuántos campeonatos, ¿Cuántos torneos ha ganado ahí en Barbosa? Nueve años. ¿Consecutivos? O sea, nueve torneos ganados consecutivamente que junto con el mismo compañero todo el tiempo. Ahí el primer campeonato lo ganamos el Super y yo. ¿En qué año? La verdad no recuerdo, pero fue el Super y el Ardillo y ya el Ardillo, el Armado, los Juegos, las pilas y enseguida con la Peggy. Ya de ahí ya hicieron una manguerra muy buena. ¿Desde cuándo y por qué se le reconoce a usted como el Jacobillo? A ver, porque estaba más delgadito, porque estaba más joven, estaba chamaquillo. ¿Cuál? ¿Cuál es? Sobre todo porque empezó de acuerdo. Es que empecé a jugar como desde 13 años. Pero no es nomás jugar, se empezó a medir con los grandes. Sí, ya con los grandes. Empezó a batear en las grandes ligras a edad muy pequeña. Sí, por eso. Con pelota dura. Con pelota dura. Esa es la gran controversia, ¿verdad? Que no es nomás meterse. Entonces mi papá me hace unas pelotas así chiquitas para mi fuerza. Y también nos dicen que su señor padre también sabe hacer pelotas y también trae de venta. Y aquí anda. Es para que la gente cuando vaya por ahí, Jacobo Jacobillo de ahí de San José de Lourdes a su comunidad, a su estado. Aquí en la Unión Americana, aquí anda el mero paipa de las pelotas. Porque se nos fue uno, pero quedó otro. Se fue el año Barrios. Ahí me dejó a mí cuatro pelotas, ahí las tengo todavía. Y han de estar todas podridas de adentro, ¿verdad? Porque no se usan. Bueno, Jacobillo. ¿Cuántos más torneos ha ganado? ¿Cuántos más torneos internacionalmente que tengamos memoria? Pues cuando fuimos también en el 2018 que fui a participar en Colombia. En Colombia, con la pelota blanda. Entonces ahí en Colombia también nos fue a representar y se trajo dignamente el primer lugar, ¿verdad? Sí, también. No ha habido ningún llamado para que participe en otra competencia internacional. Hasta la fecha, no. Después de que llegamos de Colombia, queríamos ir a... Hubo un llamado para ir a Argentina. Pero ya no hubo apoyo por el gobierno. Por favor, nos metemos en el gobierno, ¿no? Eso es... Bueno, con todo respeto a los gobernantes. Ya no se roben tanto dinero. Ya compartan para los deportes. Lo más deseante. Es que precisamente por eso estamos acá. Porque no hay el apoyo. Y yo les quiero comentar que todo lo que rebote Don Chú y Rito Medellín, personalmente, ya me han conocido. Yo he hecho desde antaño. Usted sabe, Jacobo. He hecho torneos. He hecho eventos para los reboteros. Y eso ha sido más de parte de mi esposa, mis hijos y yo. La pura familia. Y nos hemos aventado desde el quinto piso. ¿Para qué? Para que los jugadores se den cuenta lo que valen. Para que los jugadores sepan qué es lo que pueden ambicionar siendo dedicados y siendo triunfadores. Porque solamente se cotizan siendo campeones, ¿verdad? Y participando en reseñas internacionales. Entonces, usted, Jacobo, Jacobillo, Rodríguez, ha estado siendo un ejemplo de dedicación. Y ha estado siendo también una inspiración para los nuevos valores, para los nuevos jugadores. Y lo voy a comentar. Ni usted, ni yo, ni Don Alfredo, ni nadie, ni el Hulk. Somos monedita de oro. Donde quiera. Donde quiera. Va a haber seguidores y va a haber contras. Pero tiene que ser para que de lo malo también se aprende. Hay mucha reseña y hay mucha cizaña profesional entre los mismos jugadores. Pero yo he notado que cuando usted entra al terreno de juego, usted entra y se entrega completamente a lo que es lo suyo. A jugar. Así es. Lo de afuera se queda afuera. Lo de adentro es lo de adentro y lo de afuera. Y a tirarse al 100% a ganar como lo enseñó su papá. Porque dentro del terreno del rebote, del patio, de los 6x12 que hay ahí en nuestro juego tradicional autóctono. Ahí somos enemigos. Y ya, ganado o perdido la tregua, un buen saludo y bien ganado o bien perdido. Eso es lo característico de nuestro juego. ¿Qué más le iba a preguntar, Jacobillo? ¿Casado o soltero, Jacobo? Híjole, si no lo veo. Es que, por lo que le comento, es porque muchos de nosotros no nos damos cuenta o no queremos reconocer el esfuerzo que hace una artista, una persona que se dedica a ser campeón, a andar visitándonos fuera del país. Es que uno, fuera del estado, se sacrifica a la familia, se sacrifica a uno como ser humano, como hombre y todo, para venir a regalarnos un poco de su talento. Sí, soy casado, tengo mis dos hijos. Ahí está, para que nos demos cuenta el sacrificio que andan haciendo todos los jugadores, campeones que vienen a visitarnos. Hay que apoyarlos, hay que ser gente con nuestra gente, porque ellos, aparte de ser campeones, son hijos, son hermanos, son padres de familia. Y son campeones que nos representan local, estatal e internacionalmente. Algo que quiere agregar, Jacobo, Jacobillo, Rodríguez. ¿Qué opina del premio, del reconocimiento que le dio a Rebote Don Chuy? 500 dólares nada más por ser el jugador número uno, hombre. A ver. Muchísimas gracias. De antemano, muchas gracias. Nos llegó muy buena Navidad. Eso. Es que queremos hacer las cosas un poco diferente, no nada más con una palmada en la espalda. A veces cuenta, ¿verdad? Pero si hay la oportunidad de compartir las bendiciones, hay que compartirlas. Como ustedes nos regalan su talento, nos regalan su trabajo adentro del rebote, sus dotes. Porque mucha gente puede decir, yo le juego a fulano, yo le juego a sultano, pero no es nada más jugar. Es presentar un espectáculo. Y una recomendación también para Jacobo, Jacobillo, Rodríguez de San José de los Últes, Fresnillo, Zacatecas. Y no me va a dejar mentir a su señor padre, don Alfredo Rodríguez. Que hay muchas personas que usted anda haciendo la talacha. Usted anda jugando, exponiéndose. Llevando y trayendo mucha felicidad a los aficionados. Y va a haber personas, jugadores, que se van a querer cargar, juntar con usted para que, sin hacer nada, llevarse la corona, llevarse los elogios, sin trabajar. Rebote, don Sui, le recomienda y le hace ese llamado a que todo el tiempo siga siendo tan humilde y que siga siendo tan buen jugador como lo ha sido todo el tiempo. Y ojalá que todos los organizadores les den el reconocimiento y los aprecien como debe ser. Porque Rebote, don Sui, nunca se ha beneficiado a los jugadores. Por eso no lo quieren. Porque todo el tiempo yo quiero que los jugadores se beneficien de su trabajo. Y eso les cae mal. Y como dijo Jacobillo, se tenía que decir y se dice, si no hay jugadores, no hay jugada. No hay jugada. Entonces, tan así es así la tocada. Entonces, un saludo para aquí en Jacobo. A toda la gente de San José de Lourdes. Ahí al rebote de ahí con nosotros, el Deportivo San Ángel. Que de hecho hoy tenemos treguas ahí. Vámonos. A tres lunes. A cómo van ahí. Pues miren, señoras y señores. Para que vean. Lo estamos grabando para que quede en la memoria de todos los jugadores internacionales. Él es Jacobo, el Jacobillo Rodríguez. Campeón estatal de rebote de Barbosa nueve años consecutivos. Puestos viejos.